La robótica y tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, como la interconectividad o inteligencia artificial, fueron los protagonistas en Robotifest 2019. El evento incluía el festival y competencias tanto para colegiales como universitarios. Lo que hemos perseguido con este proyecto son dos cosas puntuales. Primero es promover la tecnología y hacerla accesible a la gente que normalmente, tal vez por algunas razones, escuchan pero no se dan a la tarea de tener tiempo de ir a buscar de qué se trata eso y para qué sirve. Aquí lo pueden ver en acción, de forma práctica y ya se llevan muchas preguntas para la casa. Pero también queremos conectar, conectar a la gente que está trabajando en estas cosas para que lo hagan de forma colaborativa y en esa colaboración surjan mejores desarrollos e ideas hacia un emprendedurismo tecnológico. Michael Fernández es estudiante de Ingeniería Industrial y presentó tres proyectos en Robotifest. Uno de ellos fue un vehículo de exploración capaz de caer en paracaídas y movilizarse de manera autónoma. Este vehículo autónomo tiene la finalidad de poder en algún momento llegar a participar en el reto Arlis, en el desierto de Nevada, que básicamente es meter el vehículo en un cohete que llega a unos 5 kilómetros de 3 a 4 kilómetros de altura y en ese momento se abre el cohete, baja con un paracaídas el dispositivo, llega a tierra, se despega del paracaídas y va hacia un punto georreferenciado en donde tiene que ir autónomamente, sorteando obstáculos y además guiándose por medio de un GPS y otros sensores que están integrados en el dispositivo. El evento, que reunió a público de todas las edades, se realizó exitosamente gracias al apoyo de instituciones como la Embajada de Japón. Aquí tenemos, por ejemplo, jueces que vienen del TEC, también tenemos de la UNA, tenemos también de la industria, en el campo de la industria tenemos ONGs y también aportadores de tecnología. No lo puedo mencionar todos porque realmente la lista es muy amplia, pero sí grandes aliados que desde la perspectiva ya práctica de las necesidades de industria apoyan para que los proyectos puedan estar ubicados en un ámbito real.